Lo que se tiene en el mercado son procedimientos de multicapas, por así decirlo. Realmente es aplicar un producto que es el que me prepara la superficie, el que me está garantizando protección para las condiciones de una superficie ferrosa o que presenta oxidación, que básicamente es un metal. Y un producto de acabado, que es el que me genera la protección a largo plazo y la parte estética, la decoración. Ese es el procedimiento natural. Ahora, con productos como el Triple Acción, lo que buscamos es facilitar ese procedimiento. Ya no tenemos que hacer un procedimiento tan extenso, tan detallado, tanto en la preparación de superficie como en la ejecución y aplicación del material, sino que basta con garantizar unas condiciones, que básicamente, como siempre en cualquier tema de recubrimiento, está en un 80%, 90% muy definido por la preparación de superficie, o sea, por el conocimiento del aplicador, de la mano de obra. El 3 en 1 básicamente es que, la parte 1 es un convertidor de óxido, que lo que hace es convertirme este óxido existente, ya por exposición a la intemperie, o por uso, o por mucha humedad en la zona, coger ese óxido existente y podérmelo convertir en una capa que termina generando una protección. Entonces, es un convertidor de óxido. El 2 es un efecto anticorrosivo, que va a evitar que se me genere nuevamente óxido, futuro óxido, por volver a ponerlo en uso. Y la parte 3 es básicamente generarme la parte de protección y estética mediante una película que me genera un acabado de X color, dependiendo del alcance que yo le quiera dar a la protección. Con ese tipo de recubrimiento, puedo tener una reja de esta característica y de este tipo de uso y de exposición en un perfecto desempeño por un orden de 5 años o más, dependiendo del nivel de exigencia o de la calidad que yo tenga en este momento al hacer el mantenimiento. Superficies nuevas, la preparación es mucho más sencilla, es básicamente quitar las grasas o quitar los contaminantes con los que viene el metal de protección que trae, pues para que no se oxide durante el almacenamiento en bodega y todo esto. Ya ensamblado, pues limpiarlo con un solvente para quitar todos esos contaminantes y listo, proceder a aplicar el producto. Es muy importante contar con los elementos de protección y seguridad adecuados. En este caso serían unas gafas para proteger la visión, de salpicaduras, de utilizar un tapabocas para los solventes, para no respirarlos, pues sí, que nos puedan afectar en la respiración y unos guantes para protegernos en la manipulación ya de brocha, rodillo y de los elementos de aplicación del producto. Lo primero es realizar una adecuada preparación de superficie. Esto es garantizar en el caso de un mantenimiento, retirar las películas de pinturas existentes. Se puede hacer con una espátula, haciendo un recorrido sobre todas las piezas, sobre toda la superficie. Paso seguido, podemos empezar a lijar, haciendo un recorrido con una lija suave, pues una lija no tiene que ser un grano grueso. Eliminaremos un brillo superficial que es importante para generarle perfil de anclaje a nuestra nueva pintura. Finalmente, para retirar el polvillo que nos puede quedar del lijado, hacemos un recorrido con un trap, algo impregnado de tíner sobre toda la superficie y ese será como el cierre de la preparación de superficie porque mediante este procedimiento, ya con ese solvente se nos va a terminar ampollando y va a caer fácilmente. Demos un par de minutos a que se evaporen los solventes del tíner o del barzol, de lo que utilicemos. Y por último, procedemos a aplicar el producto en el número de capas según la expectativa o el requerimiento del proyecto. En un mantenimiento puede ser dos manos, en una superficie nueva se recomienda mínimo tres manos.